Es uno de los disparates jurídicos más grandes de la historia de la Argentina, un disparate jurídico de magnitudes imposibles, con lo cual esto termina inexorablemente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual va a tener que intervenir y resolver directamente estas cosas. Ha habido una elección que dos meses antes pareciera ser que beneficiaba la oposición y después paulatinamente se fue volviendo hacia el oficialismo y las encuestas lo mostraron una semana antes, Cano el responsable de todo este saguisado, esta vergüenza a la que somete a la provincia y al país, comenzó a batir el parche respecto de las posibilidades de fraude, el día de la elección se llevó a cabo sin ningún inconveniente, salvo las 42 urnas que se quemaron que formaban parte de su propia lista y lo reconoció y estuvieron detenidos, se llegó a la conclusión de la lista, demoró mucho el escrutinio provisorio porque había 24.000 candidatos, un formato de elección muy malo, pero comenzó ya pasada la 1 de la mañana, 2 de la mañana a aparecer los resultados y los resultados mostraban claramente una ventaja de Juan Manzur irreversible. Esa situación comenzó a ser hostigada, castigada y todo lo que fuera posible, atacando lo que era el escrutinio provisorio, ya el escrutinio definitivo que comenzaba a ser revisado por la junta electoral. La junta electoral en Tucumán por el artículo 43, inciso 14, tiene rango constitucional, está compuesta por el presidente superior del Tribunal de Justicia, el vicegobernador y el fiscal de Estado, al tener ese rango constitucional, las funciones específicas se otorgan por ley, por la ley que es específicamente del código electoral, me parece que es la ley 58, 58 en Tucumán. Ese código electoral dice en su artículo 24, inciso 8, que entre esas atribuciones juzga la validez de las elecciones y proclama a los electos, con lo cual toda atribución es constitucional, que hizo este tribunal contencioso vergonzante, declaró inconstitucional el artículo del código procesal constitucional que dice que la competencia se otorga o se define por la materia. Lo que han hecho es decir, bueno, ahora cualquier juez de cualquier fuero puede agarrar cualquier causa, un juez penal puede agarrar una quiebra, por ejemplo, porque lo que ha hecho es algo que figura en todos los códigos desde la ley alemana de 1877, que dice que en realidad se define la competencia por la materia, bueno, han declarado inconstitucional ese artículo, esto es una de las más flagrantes y gravosas formas del forum shopping por la amistad seguramente que tienen con ganos los miembros de ese tribunal, por eso ha caído en ese lugar específicamente y la responsabilidad que han llevado a la práctica de tomar este tipo de decisiones de que con una decisión judicial judicial de un tribunal que no tiene competencia ni jurisdicción sobre la materia específicamente, se arroga nada menos que el derecho de anular las elecciones. Yo les conté a ustedes que supletoriamente el código tucumano utiliza el código nacional electoral porque no habla específicamente de la anulidad de las elecciones, para que existiera anulidad tendría que haber habido escrutinios cruzados que no fueran relacionados, es decir, que se fuera haciendo un escrutinio definitivo que no tuviera que ver con lo que realmente se tenían las actas por parte de cada uno de ellos e ir pidiendo la anulidad de cada una de sus urnas, por lo menos más de la mitad, dice el código. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Bueno, tenemos una costumbre de respetarnos todos, así que le ruego que se adapte a las costumbres nuestras. La realidad es que lo que terminan haciendo entonces eso, metiéndose en el medio de una discusión que nada tenía que ver con lo que estaban llevando a la práctica y las conclusiones son las que estamos teniendo. Es una decisión ridícula, sin sentido, casi diría de una gravedad institucional inusitada, destituyente, se mete lisa y llanamente con la voluntad popular por una decisión judicial que no tiene ningún criterio. Entonces, bueno, estamos en presencia de eso, de un forum shopping, de los amigos haciéndoles favores a los amigos, rompiendo la institucionalidad tucumana que va a terminar, insisto, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es la que va a terminar dirimiendo esta situación en la que nos encontramos, que es un papelón.